El estilio que derrita tanto frío y me aclare las pupilas, las patillas, patillas y la pena que me abruma cuando un árbol se derrumba huelan miles de semillas Vuelan miles de semillas, aunque el ojo no las vea y hasta en la tierra más lleno va brotando la gravilla y aunque es tarea sencilla, la ansiedad paraliza tantos miedos, tanta prisa, arrebotando verdores de los profundos temblores que nos viste la risa, que nos viste la risa cosquilletas de asiatera, que se les vuelve a alejar con un viento que acaricia campanita que repita, que muerta nuestra infancia en tu risa no hay mudanza y una sombra de la luz su cantor no disimula y su trino no descansa al su silvio así me pondré en ver al verano y su silvio así me pondré en verano de colores y la aguja de los tíos que me irrita tanto frío y me aclare las pupilas y las papeles que gustan fiel y la pena que me abruma cuando un árbol se derrumba quedan miles de semillas aplausos y 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